La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. Estoy contigo. Siete de marzo, hoy celebramos a las santas perpetua y felicitas. Señor, crea en mí un corazón puro. Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, Si alguno quiera acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor Con la ceniza en la frente y con el recuerdo de las palabras Arrepiéntete y cree en el Evangelio Nos acercamos hoy a Jesús Que nos ofrece su propuesta Para poder realizar esta conversión Y sostenernos en la fe Que nos levante para una nueva vida Le decimos que ya lo hemos intentado Y que hemos fracasado Estamos tentados A abandonar todo Pero Jesús Nos dirige a sus palabras Y descubrimos la forma en que Él está dando vida Sus primeras palabras son para recordarnos Que Él está dispuesto a sufrir Ser rechazado Entregado a la muerte Pero después Resucitará Y todo lo hace por nosotros Su amor no tiene condiciones Y nos alienta a levantarnos Y a seguirlo Tomar su cruz Es su propuesta La cruz No significa Una aceptación Resignada de la injusticia En que viven nuestros pueblos La cruz No es adormecer las conciencias Para que la situación de hambre Pobreza y miseria Siga igual Tomar la cruz Es seguir el mismo camino de Jesús Se hace solidario con la humanidad Toma sus dolores Sube hasta el Gólgota Para después resucitar y dar vida Por eso en su invitación O si alguno lo quiere acompañar Debe negarse a sí mismo Hemos insistido Tanto en el valor de la persona Que nos parecería Contradictorio Negarse a sí mismo Pero se trata De una lucha frontal Contra el individualismo No puede ser El hombre solitario La norma De toda relación De la humanidad La cruz de Jesús Con sus dos maderos Nos señala el camino El madero vertical Nos muestra Nuestra vida Dirigida a Dios No puede erigirse El hombre Como su propio Dios Tiene una relación especial Con su creador El madero horizontal Nos habla Del sentido comunitario Del sentido De fraternidad No puede una persona Realizarse plenamente En solitario Siempre tendrá Relación con sus hermanos Cuaresma Es tomar la cruz Es recobrar El verdadero sentido De cada uno De nosotros Y mirar Cómo lo estamos viviendo No puede depender El valor del hombre De su relación Con los bienes Que posee Porque se hace Esclavos de ellos Pierde su vida Señor Que tomando Nuestra cruz Le demos sentido A nuestra vida En el camino Cuaresma Señor Te bendiga En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Para orar ¿Qué pasa? No puede depender Cuidado No puede depender ¿Qué pasa? No puede depender ¿Qué pasa? No puede depender